¿Cuál es el periodo de los años 20 y los años 40? Pues arranca más o menos en esa época y dura bastantes años, entonces pues esto en realidad es, a ver mi pelo es rizado y sale con facilidad, pero bueno hay que tener una cierta maña y desarrollarla, entonces aún no me queda muy bien, espero dentro de unas cuantas que me quede mejor. Nos han enseñado como es el peinado más o menos y ahora lo tenemos que seguir haciendo nosotras para las funciones. Y bueno luego también hay peinados más complejos que llevan postizos y peluca, entonces aquí hay dos actrices que llevan un poco más de elaboración y digamos que ellas van a necesitar un poquito más de ayuda que yo en este caso. Soy bastante lenta y me gusta ir con calma, así que dos horas, sí, dos horas también. Si puedo caliento también un poco el cuerpo y estiro y bueno todavía... Aquí los tiempos están todavía un poco por hacer porque acabamos de estrenar ayer, entonces no sé cuánto voy a necesitar, todavía estoy viendo cuánto necesito para el pelo y todavía no lo sé. Hacemos cinco minutos juntos antes de empezar, sí, para darnos ánimo y que esté todo viento en popa para empezar, como los futbolistas, más o menos. Gracias, chau.